Bueno, ¿dónde chingados los técnicos? Ese es el sol, ¿eh? Chingaba. Extradie unos besos en una noche borracha Perdí los derechos de quien más amaba Bendito el alcohol que a mí me acobicaba Maldito el dolor el que ya me dejaba Extraño sus besos, también sus caricias Recuerdo reproches que causaban risa Sus labios, poquita sabor a durazno Ojitos, chiquitos, cuánto los extraño Noche tan borracha, ¿por qué no te olvido? Si tú fuiste la causante de mi olvido No hay flores ni besos, tampoco poemas Para que regrese a calmar mi condena Y vámonos para Arandas, Jalisco, compa Chuso Esto es Barrio H, a todo lo que da Extraño sus besos, también sus caricias Recuerdos, reproches que causaban risa Sus labios, poquita sabor a durazno Ojitos, chiquitos, cuánto los extraño Noche tan borracha, ¿por qué no te olvido? Si tú fuiste la causante de mi olvido No hay flores ni besos, tampoco poemas Para que regrese a calmar mi condena BHM, a todo lo que da Veinte dieciséis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!